Este fin de semana se realizó la tercera fecha de campeonato estatal de enduro en San Pablo Huxtepet en el lugar conocido como el Cerrito del Carmen. En la competencia se participó en las categorías promocionales, novatos, intermedios, avanzados e infantil. Cabe destacar que el público pudo disfrutar de espectaculares maniobras por parte de los motociclistas. La pista tuvo una longitud de 5 kilómetros con distintas trampas naturales. En la categoría de promocionales el campeón fue Abraham de los Santos e en novatos Saúl Nogales, mientras que intermedios se lo llevó Raúl Ramos. Por su parte, Aldo de la Cajiga triunfó en avanzados para liderar la tabla hasta el momento. Para MBM Deportes, Jair Toledo.